¿Qué tal? Bienvenidos a The Basement Rock. Les saludo a Henry. Y bueno, ha llegado el momento de hablar de esta mítica y legendaria agrupación de power metal llamada Blind Guardian. Que nos presentan su decimosegundo álbum de larga duración titulado The God Machine. El cual fue lanzado el pasado 2 de septiembre de este año 2022 a través de Nuclear Blast Records. Nos presentan un trabajo de 9 cortes y 51 minutos con 8 segundos de duración. Originarios de Alemania y activos desde 1987. Pues sí, efectivamente es una agrupación pues ya muy antaña, añeja, que ya pues tiene bastante experiencia. Y que inclusive puedo mencionar un punto de vista muy positivo de esta agrupación. Que no han tenido demasiados cambios de alineación en su haber, en sus miembros. Realmente el núcleo se mantiene por así decirlo. Y pues eso ha dado a que pues en lo particular, creo yo, nos han presentado trabajos de muy buena manufactura en la mayoría de ellos. Y bueno, este power que en ocasiones hasta se puede escuchar un tanto heavy e inclusive hasta thrash metal. Sobre todo en este trabajo, pues la verdad lo hacen de una manera pues grandilocuente. ¿Por qué? Bueno, porque la composición de cada uno de estos temas son realmente bien pensados, bien elaborados. No están este como, como quien dice, hechos simplemente para lanzarlos y ya, sino que realmente se nota que se toman el tiempo para componerlos. En cada detalle se nota desde el minuto número uno, desde el segundo uno hasta que termina el trabajo. De hecho, estos 51 minutos con 8 segundos no me parecieron extensos. De hecho, lo disfruté bastante y lo escuché en reiteradas ocasiones. Y creo que es un espectacular trabajo de power metal. Muy bueno, la verdad. Desde un principio lo puedo decir. Empieza con Deliver Us From Evil, que es un tema pues despiadado. Vamos dentro de lo que es el estilo de Blind Guardian. Va con todo, es muy intensa la canción, que de hecho pues en términos generales puedo decir que el álbum es de esa manera, es intenso. El álbum tiene pues ciertos matices, thrash metal, a veces es rápido en algunos temas y en algunas partes es feroz. Pero obviamente sin perder lo que son las melodías, las armonizaciones que son exquisitas y que a mí siempre me gustan bastante cuando una banda hace esto de una buena manera. Las armonizaciones en las guitarras y que inclusive también hay algunas guitarras acústicas aquí, aunque hay solamente en algunas partes del álbum. Y esa voz de Hansi, el vocalista, pues la verdad, mis respetos, no solamente cuando es melódica, sino cuando también es agresiva, cuando tiene que tener esa energía que si bien no llega obviamente a harsh o guturales o scream, sino que lo hace pues de una manera agresiva dentro de lo que viene siendo el estilo del power metal o de Blind Guardian. Más que nada, me gusta mucho también ese aspecto de las voces, obviamente pues cuando lo hace esos registros, son, este, bueno, se me enchina la piel, la verdad, sinceramente, con esa voz de Hansi. Todos los solos de guitarra aquí en este trabajo son exquisitos, utilizando ese efecto del guam en varias ocasiones o en la mayoría creo que es marca de la casa, más que nada del estilo de tocar de los guitarristas de Blind Guardian. Este, ciertos toques épicos o yo diría que muchos más que nada y a la vez son melancólicos en algunos temas solamente porque como dije, como Deliver Us From Evil es potente. Tenemos otros como, por ejemplo, Let It Be No More, que es un poco más, precisamente, más melancólica, más tipo baladesca, pero que también te imprime un feeling de esa manera, así como los tiene los temas más potentes. Precisamente, precisamente, tenemos algunos temas más potentes, otros más agresivos, como Blood of the Ables, que son rápidos y son contundentes. Tenemos temas que me gustaron bastante como Secrets of the American Gods, este tema me gustó muchísimo, yo diría que es de los más completos de la banda, más grandilocuentes, vuelvo a utilizar esta palabra. Y el tema número 6, Architects of Doom, que de hecho tiene, of Doom, perdón, tiene un video y este aquí emplean muchos recursos o elementos muy épicos, que de hecho esto de lo épico, pues en la mayoría del trabajo se nota de manera grandiosa. Son, pues en términos generales, también tenemos aquí, como en este tema y en todo el trabajo, temas memorables, muy fáciles de recordar, como de estadio. Solos de una muy buena manufactura, muy exquisitos, muy bien, muy precisos, muy pulcros, los solos también y obviamente la ejecución de cada uno de los riffs. Los arreglos son también de 10 y vuelvo a repetir, los coros son muy, muy buenos, muy pasionales. Una voz personalizada de, vuelvo a repetir, de Hansi, tiene como que un estilo bastante peculiar, comparándolo con algunos otros vocalistas, por ejemplo, de Power o de Heavy Metal. Y también de la misma manera, es pasional y tiene bastante feeling. Los riffs son poderosos en la mayoría de los casos, son graves, las guitarras aquí son, creo yo, son afinadas de una manera más grave que en otros trabajos. Son pesados, conjunto con una sección rítmica en la batería muy variada, que de hecho esto de lo dinámico, de lo variado, lo presenta en cada uno de los temas y hace que el trabajo se escuche realmente entretenido. Y que, vuelvo a repetir, no se escucha nada plano. Vuelvo a repetir, porque esto lo menciona a lo mejor en muchos de mis opiniones y reseñas en otros trabajos, pero realmente es algo que aplaudo enormemente. Cuando una banda te presenta un álbum, o al menos a mí, que los temas, cada uno de ellos se escuchen diferente y estén bien repartidos. También hay que decirlo, están en su debido lugar, cada uno de ellos, y cierra de manera espectacular. Bueno, es una especie de orquesta de Power Metal, todo esto de Blind Guardian, que nos presenta en este trabajo, al menos dentro de mi propia perspectiva. Y, pues, esas sinfonías que son creadas con el teclado, se escuchan muy bien, muy épicas, con atmósferas bastante, vuelvo a repetirlo, grandilocuentes, como de tipo película, pues medieval, algo así, ¿no? Entonces, inclusive siento que la banda vuelve a retomar ese aspecto quizás a lo mejor un tanto oscuro dentro de lo que es la música de Blind Guardian, comparándolo con algunos otros trabajos en donde se escuchaban mucho más melosos, por así decirlo, y en algunos temas. Porque también, como dije, tenemos algunos temas bastante melódicos, melancólicos. Entonces, mi calificación personal para este álbum es de un 4.5 sobre 5, casi llegando a la perfección. Bueno, obviamente se espera tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas acerca de este The God Machine, The Blind Guardian? Y, bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Si es la primera vez que llegas a este canal por medio de este video, bueno, te invito a que verifiques el contenido del mismo. Si te agrada, suscríbete, dale click en la campana de las notificaciones para que estés más enterado o enterada de cuando voy lanzando un video nuevo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.